Muy buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo del canal y hoy os voy a presentar, estamos exactamente a la 1 y 17 de la madrugada y vamos a hacer, os voy a enseñar el FUTMAS diario de hoy es muy facilito, 65 química, la mayoría son del club y la verdad es sin lealtad, que muchos me dijisteis ayer es con lealtad, no se que, el de ayer me parece que si era con lealtad pero bueno, no pasa nada y este no es chavales, vale, es Rizakov, Podolski, bueno De Silvestri, Palois, Batstuber, Oxiepa, como se llame Ionita, Grob, Gerner, Kiyotake, Pavalotti y Podolski vamos a entregar el SBC chavales vamos a entregarlo, vale, FUTMAS diario completado, perfecto vamos, vaya, tienda vamos a abrirlo, no creo que sea panel, pero puede colar, puede colar abrimos sobre, dejamos mando en la mesa ojo, atención no es panel de momento madre mía, que joda ay, va el virus, va el virus el lamentable chavales bueno el SBC no está nada mal comparado con el de ayer y el de antes de ayer está muy bien y bueno muy buenas chavales espero que os haya gustado dejad like y suscribos para más y hasta la próxima chavales adiós